¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y ando bien, bien feliz. Bueno, la verdad es que no estoy tan feliz, como que no estoy muy cómodo con esta ropa. Creo que me la voy a cambiar. ¡No! ¡Esto no! Es una pizza, pero tampoco esta. ¡No! ¡Tampoco esta! ¡No! 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 ¡Tampoco! ¡Este es el look que necesito! Pero está muy chiquita su ropa, a menos que... ¡Ah! ¿Es el zapato? ¡Ya tengo botas! Y sí, también con los jeans. ¡Ah! ¡No me falta la camisa! ¡Ahora sí ya tengo ropa! ¡Espéreme tantito! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Pero ahora, amigo, te dejé desnudo, pero pues ya tengo ropa cómoda. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con el video. Pero se me hace que esta gorra sí me la va a cambiar. Ahora sí, amigos, tengo lo súper importante que decirles. Pero antes, no sé si se acuerden, pero la semana pasada les dije que ya salió el primer sencillo de mi banda. Y bueno, voy a regalar 10 discos firmados aquí, como este que tiene aquí mi firma. Y aparte voy a poner el nombre del ganador. Y para concursar tienes que ir al video del sencillo que te voy a dejar el link aquí abajo y comentar. Hashtag, aquí estoy Beto. Y voy a seleccionar 10 de esas personas. Entonces, hay muchos. Son 10 discos. Puedes ganar. Entonces, córrele ya. Entonces, ahora sí les voy a contar lo que quiera contarles. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Hola, chico. Esto estaba roto. Amigos, exactamente ahorita en 4 días, 10 horas, 5 minutos y 44 segundos voy a cumplir 25 años. Y bueno, déjenme les cuento que en los últimos 4 años festejaba mi cumpleaños haciendo videos de batería. Pero este año no pude hacerlo, amigos. Entonces, la manera en la que quiero festejarlo es sacando un video diario a partir de hoy hasta el día que cumpleaños. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego sacar videos normalmente. No puedo dejar de ver aquí al lado porque hice un desastre. Y ustedes nunca ven los desastres que hago. Vean el desastre que hice ahorita. No se ve mucho, pero toda la camita de Conchita la hice popó. Ah, y también algo que quiero contarles es que ya ven los cortes que hago de repente que pum, 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 pum. Y todos me dicen, pensé que estaba viendo How to Basic. Amigos, yo sé que parece How to Basic, pero no es How to Basic, es de topasillas. Pero bueno, así es, hay muchos globos. Aquí está súper chido. O digo cuando no saco videos como por una semana, como la semana pasada, porque tengo muchas cosas que contarles. Como por ejemplo que el fin pasado me fui a Zacatecas. O bueno, Fresnillo, Zacatecas. Y di una conferencia y esto fue lo que pasó. ¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? Ahorita ando en Fresnillo, Zacatecas. A como media hora de Zacatecas. Y estoy aquí porque voy a dar una conferencia en... Como en cinco minutos pasan por mí. Ando un poquito... No, 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 no estoy nervioso. Yo iba a decir que ando nervioso, pero no, no estoy nervioso, estoy bien. A ver qué tal. A ver a quién me encuentro por ahí. Y pues, vamos a ver qué tal. ¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Estoy ganando en Fresnillo, Zacatecas. Y me acabo de tocar los amigos y quiero que los vean. Ahí va. No manches, acabo de descubrir esto y para mí está súper divertido. Es como si fuera magia. No sé, es raro. ¿Qué rollo? Ya se me fue, se me fue más o menos, ¿no? Esta ni voz como cuando era puerto. Hola, yo soy Beto Pasillas. Más o menos, sí, ¿no? Oigan, pero bueno, eso fue Zacatecas. Fresnillo Zacatecas. La verdad es que la gente, híjole, súper amigable, súper buena onda, todos súper chidos. Y no puedo contarles lo que dije en la conferencia porque si no, no tendría sentido el día que me invites a una conferencia. Van a decir, Beto, ya escuché eso. Pero si hay un tema que quisiera platicar con ustedes de lo que habla mi conferencia. Y bueno, básicamente mi conferencia habla sobre encontrar tu pasión, o sea, encontrar eso que le da sentido a tu vida. Y bueno, les cuento cosas que me pasaron en la vida y hago una serie de preguntas. Y una de las preguntas es esta. ¿Qué te hace a ti olvidarte de comer? ¿Qué te hace tú olvidarte de todo el mundo? Yo creo que toda la gente hemos estado en una situación en la que estamos tan clavados haciendo algo que se nos olvida el mundo. No agarramos el celular, no comemos, no vamos al baño porque toda nuestra mente está enfocada en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo de chiquito pasaba horas y horas y horas haciendo figuras de plastilina. Y mi mamá me decía, Beto, ven a comer. Y yo no iba a comer porque yo le decía, mamá, tengo que acabar esta figura de plastilina que estoy haciendo. Y bueno, ya crecí y ahorita no me dedico a hacer figuras de plastilina. Pero el punto importante es, ¿por qué de chiquito yo pasaba horas y horas y horas haciendo eso? Porque me encanta crear cosas. Y el día de hoy ya enfoqué toda mi pasión de crear cosas creando videos. Y es por eso que mi trabajo me gusta y es por eso que mi trabajo me apasiona. Y yo el día de hoy podría pasar horas y horas y horas editando. Las intros que estoy haciendo últimamente me tardo horas, pero me fascina hacerlas. Entonces así es, el día de hoy quiero hacerte esta pregunta y quiero que pienses un poquito y me digas qué actividad o qué cosa a ti hace que tu mundo desaparezca, que te olvides de todo. Les juro que aunque me digan cosas como Beto, me encanta ver tele o Beto, me encanta ver videos de YouTube. Por ahí está tu pasión, por ahí está, es nomás encontrarla, pero por ahí está, les juro. Entonces así es amigos, traigo aquí una escoba porque ahorita voy a limpiar todo el desastre que hice. Acuérdense de ir ahorita ya corriendo al video de Fuera Bombas para que te ganes un disco. Te lo mande yo especialmente a la puerta de tu casa firmado con mi autógrafo. Mi autógrafo, no sé, suena raro decir eso, mi firma. Y tu nombre, ahí va a estar. Entonces, córrele ya, Fuera Bombas, besos prestados. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por estar aquí. Los quiero mucho amigos, nos vemos mañana. Mañana, porque ya se acerca mi cumpleaños y voy a sacar un video todos los días, ¿ok? ¡Córrele rápido para el video de Fuera Bombas! ¡Córrele, córrele, córrele, adiós!